Música Vivimos una historia de verano Y como tal, llegó a su fin Hicimos nuestro pacto y terminó Es hora de partir Nos vimos y jugamos a querernos Sin preguntar, sin condición Amándonos deprisa y sin temor Pero llegó el final Y ahora, no sé cómo voy a decirte adiós Mi corazón está en tus manos Y se quiere quedar Se quiere quedar Hoy las gavionas volvieron al río El otoño se acerca, el verano se ha ido Y no puedo evitarlo Ha llegado el momento De seguir mi camino Y no me quiero ir De tu lado Y no me quiero ir De tu lado Tan solo imaginar cómo sería Dejarte atrás Estar sin ti Desata una tormenta de dolor Que no puedo evitar Y ahora No sé cómo voy a decirte adiós Mi corazón está en tus manos Y se quiere quedar Y se quiere quedar Se quiere quedar Hoy las gavionas volvieron al río El otoño se acerca, el verano se ha ido Y no puedo evitarlo Ha llegado el momento De seguir mi camino Y no me quiero ir De tu lado Y no me quiero ir De tu lado Y no me quiero ir De tu lado Y no me quiero ir De tu lado